Muchas gracias y bienvenidos todos a 5 semanas, 5 tallas. Mi nombre es Yuvelia Churi y hoy vamos a tratar una noticia tanto para hombres como para mujeres. Se trata de una prenda que está revolucionando la industria a nivel mundial. ¿Pueden creer que existe una camiseta que nos haga lucir bien y adelgazar al mismo tiempo? Sin ningún tipo de ejercicio ni dieta. Sí existe y se llama Redux Shaper. Los gorditos no se quitaban con nada, ni dieta ni ejercicio hasta que encontré Redux Shaper y los gorditos desaparecieron. No solo me moldea, sino que ya bajé 15 libras y sigo bajando. Sudo mientras trabajo, salgo de compra, hasta cuando limpio la casa y mi ropa se mantiene siempre seca. Es cómoda y moldea mi figura. Vetrollen, zwembandjes, un buitje, love handles, un muffin top. Hoe het ook allemaal heet, het verpest uw figuur. Met Redux Shaper raakt u die akelige vetrollen kwijt. De Neopower technologie van Redux Shaper zorgt bij contact met de huid voor meer warmte. Hij laat u zweten, verbetert de bloedsumloop en stimuleert de stofwisseling. Hij laat het vet op uw taille, rug en buik verdwijnen. U kunt hem ook op uw werk dragen, thuis of zelfs wanneer u slaapt. Als u hem continu draagt, hebt u blijvend resultaat.